Hola amigos y bienvenides a otro video mas Que hoy toca Un mod No mirais es un mod extraño, bastante raro Que bueno Bueno, cogemos armadura Vale, cogemos armadura Hostia un puto ciber demonio Oh escopeta, escopeta Tanto tinto riron, tinto rinto Oh, que hay allí Metralladora Este de Watt es un poco feo Pero bueno Joder 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 Me mató el puto ciber demonio Chaval, hijo de puta Ya empezamos bien, ya empezamos bien Ya empezamos bien el gameplay No, si, ya empezamos bien los gameplays Gameplays A correr, a correr Me corro Que me corro Buah, chaval, está reventando todo Corre Espera, activa mayúsculas Mayus Block mayus Joder, no Ahora si Joder Corre cabrón Corre, me cago en dios Corre Como nunca has corrido Japuta Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, no 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 Toma, muere Muere Diverdemonio De mierda Muere 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 Le estoy dando Le estoy dando De lleno Muere Muere Ciberdemonio Muere Le estoy metiendo Una paliza Chaval Corre Corre Mierda Corre Muere Muere Ciberdemonio Muere No Joder Me mató Joputa A ver Armadura Hostia ¿Qué pasó? Ahora, yo me voy por aquí Ya Este mod Es muy fail Pero bueno Allá vosotros No sé Es muy fail Entonces diréis ¿Dónde lo has conseguido? Mecas Mecas Ahí 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 Ya 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 Uuuh Corre Corre Como nunca has corrido Joputa Ah Ahí Dale 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 En el culo Dale Por el culo Cabrón Muere Muere No No mueras Yo Yo no muero Ah No tengo balas Me cago en la puta Tío Me quedé sin balas Tío Lo maté Si Hostia Uuuh Como llena matar a un ciberdemonio Chaval Ametralladora Eh Joputa Yo la quería Yo la quería Y me ha abandonado Más balas No, otra cosa no Pero balas Me cago en Dios Tan turín Turín Balas ahí En todos los lados Bueno, vamos a Poner el bazoca O lancha Lancha cohetes Lancha cohetes Wey Lancha cohetes Lancha cohetes Lanchas cohetes Lanchas Que tiene anchas Bueno, vamos a A ver por aquí Lancha cohetes Lancha cohetes Lancha cohetes Lancha cohetes Ahí, esto, ahí va Venga, ven aquí, hijos de puta Voy a coger vida ya Vida y balas Total, hay balas de sobra ya Seis minutos, cincos Balas Vale, y ahora vida Ya estoy curado Antes de nada voy a coger armadura también Voy a ir con todo a tope ¿Cuántos objetos tengo ya? 24 enemigos de 27 ya muertos Mola, mola Qué puto crack Vámonos Bueno, y a todo esto Ahora dónde está la salida Hostia, ¿hay un ahí? ¿Tú dónde estabas? Joder Uh, 29.000 Madre mía Ahí no se puede salir de aquí, ¿o qué? A ver No, no se puede No se puede salir de aquí Cago en la puta ¿Por qué no se puede salir de aquí? Que quiero salir de aquí Buah A ver Otro aquí No, esas son las balas Que no hay nada ¿Qué es esto, tío? O sea, no entiendo este what De qué va Va de pollas Y nabos Y colas Y rabos A ver No hay nada Buah Pues quedé atrancado aquí Voy a soltar a un ciberdemonio A ver Quita esto ¡Joder! A ver Cyberdemon Lol ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder puta! A ver Sale 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 de aquí Sale de ahí ¡Toma! 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 ¡BFG en el 9000 en el culo! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Tinturinturinturinturin ¡Tinturinturinturirin! ¡Ahí está! ¡Ya no hay más! ¡Tinturinturinturin! ¡Tinturinturin! Yo no sé por dónde se puede salir Por aquí ¿De dónde se sale por aquí? ¡Joder! Bueno Da igual No se puede salir ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Les voy a reventar el culo A todos Me quedé atrancado ¿Qué troll es? Es una fase troll Ahí hay una bala Una minibala ¡Bua! ¡Por Dios! ¡Voy a coger todo! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua chaval! ¡Bua es que es chunguísimo! ¡No sé qué hay que hacer! ¡Ya queda trancado! ¡Me queda trancado! Mira el ciberdemonio lo que hizo aquí Hizo una desecho Maté dos ciberdemonios Soy un pro Joder ¿Por qué me lleva aquí? Pues nada Pues nada chicos No hay nada que hacer aquí Pues el mod es así Es de un raro Y yo tampoco lo entiendo mucho la verdad Y bueno Espero que lo hayan pasado bien Y que se hayan reído Que yo también Me he reído mucho haciendo estas gilipolleces Y bueno Vamos a gastar todo ahora Total Este lo voy a borrar ahora Adiós amigos Bueno vamos a gastar todo A gastar todo Venga a gastar todo Ahora me voy a quedar sin munición en directo Bueno en directo no En el vídeo Queda bonita la pared Queda de cojones Bueno esta es la única que no puedo Esta no puedo Ya no me quedan Ah si me queda este Vamos a gastar todo 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 Vamos a gastar todo Ya no hay más No Ya no hay más armas Y bueno chicos Espero que lo hayan pasado bien Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao A otro what the doom Este es de doom 1 Ultimate doom Chao